Muy buenos humos banditos de la Grifolandia 420 Yo soy La Sabana, yo soy su tío Jairo Cortés Y me encuentro a mi jefito Me encuentro a mi jefito Me dice Jairo ¿Dónde vas we? Dese un toque Dese Entonces como me topado luego al jefito Y me topa De modo que le despeje un toque que no ¿Cómo me quedo este 420? Salud ¿Cómo me quedo este 420 acá en el suelo? Acá Me lo hicieron acá Los amigos de Mundo Barber Bueno manda pues como se los prometí Voy a ir a ver a mi primo de la peste Nada más que me encontré aquí a mi jefito Mándales un saludo a toda la banda ¿Quieren mandales un saludo a alguien en especial? A toda la banda del barrio Barrio de barrio, terrenos de terreno Ahí está toda la banda Barrio de barrio, terrenos de terreno Para toda la banda 420 Grifos trabajando carnal Grifos exitosos Que la marihuana ¿Eh? Que la marihuana No te impida lograr tus metas Y ser una buena persona Chida banda Gracias